Buenos días y gracias por venir. El movimiento Banderas Verdes a través de Covidrio es una muestra clara del compromiso del Gobierno que dirige la alcaldesa Noelia Arroyo con la sostenibilidad y el medioambiente. En estos tiempos en los que hay formas de cuidar el medioambiente, como por ejemplo la automoción, que están en discusión y con muchos problemas por resolver, en este caso el reciclaje de vidrio es una cadena perfectamente estudiada y funcional. Y como cadena que es, necesita del compromiso que todos, porque les recuerdo que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Con este sorteo hemos intentado concienciar a la población para el reciclaje de vidrio, porque sabemos que no es solo compromiso de los comerciantes, sino también de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Rocío Guerrero y vengo del Instituto Cartago Espartaria de La Palma, aquí en el municipio de Cartagena. Y nosotros pues estamos muy comprometidos con el reciclaje. De hecho, son los propios alumnos los que recogen cada día después del recreo los envases, que sobre todo hay en el patio. Y nosotros lo que más reciclamos de luego son envases, pero vidrio, aunque no hay mucho, hay alguno. Y el hecho de tener este mini-glue pues es bastante simbólico, porque es otro elemento más que le incita a reciclar. Y nosotros cada año intentamos avanzar un poquito. Para el año que viene queremos reducir el aluminio porque es muy contaminante. Y bueno, pues el año que viene ya tenemos una cosa nueva que va a ser este mini-glue.